Novena San Juan Bautista, noveno día, testimonio de Jesús sobre Juan el Bautista. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contricción. Oh Padre misericordioso, que desde el celo materno predestinaste a San Juan Bautista para que fuera precursor del Mesía, preparando por medio de la austeridad de su persona y la predicción de la palabra, el corazón de todos los hombres, llevándolos al arrepentimiento a través del bautismo penitencial, para el encuentro con Jesucristo, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Oh Glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Profeta de soledades, la visiste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Oh Glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. El desierto encendido, fuerte ardiente, maestro, para llenar montañas y encender los senderos. Oh Glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Vio como el cielo se abría sobre el Cordero de Dios, y su voz le anunciaría que por siempre unió a los dos. Oh Glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Más aún en su presencia, con humilde sumisión, pide el que es Dios por esencia, para empezar su misión. Oh Glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Oh Sinparto, exología, voz del Padre en el Jordán, el Hijo que la acogía, y la paloma que ardía sobre Jesús y San Juan. Oh Glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Por fin, en un banquete y en el placer de un ebrio, y el vino de tu sangre, santificó el desierto. Oh Glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Profeta de soledad, la visiste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Amén. Día noveno, testimonio de Jesús sobre Juan el Bautista. Lucas 7, 24, 30. Cuando los enviados de Juan partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud, diciendo, ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia, están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, Yo envío a mi mensajero delante de ti, para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan. Y sin embargo, él, más pequeño en el reino de Dios, es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. Oración final Oh glorioso San Juan Bautista, que durante toda tu vista, tu vida, diste testimonio del total desprendimiento de las cosas, terrenas, Cumpliendo con humildad y fidelidad la voluntad del Padre Celestial, como verdadero precursor del Mesías. Y poco, con sencillez del deber cumplido, fuiste desapareciendo para que Cristo Salvador inaugurara el reino de Dios entre los hombres. Ayúdanos a vivir, según el ejemplo admirable que tú notas, para que un día podamos contar contigo en las mansiones celestiales, la gloria y alabanza de nuestro Creador. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.